continuamos con el curso de método de medios deformables y vamos a aplicar ahora el método variacional al problema que ya hemos resuelto anteriormente de manera analítica el problema de una cuerda con una masa en el centro discreta de masa m minúscula entonces para este problema habíamos asumido en hace dos vídeos habíamos puesto lo hemos resultado analíticamente y en ese proceso habíamos determinado que podríamos aproximar la tensión como constante luego la densidad de masa era la densidad de la masa de la cuerda que asumíamos constante excepto por la presencia de una masa central dada por una delta de irak de esta manera queda así la densidad de masa no le puse así la sigma 0 abajo para poder factorizar la sigma 0 ahora la fuerza restitutiva esta v de x es igual a cero no hay no hay ninguna fuerza restitutiva en la dirección este perpendicular y se puede construir entonces un funcional para el eje en valor de frecuencia la omega cuadrada dado por esta expresión que era la ecuación 3 del vídeo anterior y entonces habíamos demostrado que bueno no demostrado formalmente pero sí argumentado o mostrado que este funcional tiene un mínimo global cuando estás en el eje en valor más bajo de la de este caso de la cuerda de tu sistema unidimensional entonces este de con esta con esta seguridad de que el mínimo es el el omega 1 entonces uno puede proponer una función prueba aquí y tratar de minimizarla siempre y cuando respetemos las condiciones de frontera y de esta manera vamos a encontrar la configuración y por tanto eligen valor que se parecen más al real o sea al real más bajo no entonces lo que se hace es proponer una función prueba que cumple las condiciones de frontera nos vamos nosotros vamos a proponer una función dada por rotilde de x que está para esta definida trozos como para 0 hasta l medios y de l medios hasta l esto hace nuestra ecuación 4 y vamos a poner un a la x a la alfa y un lo mismo la reflexión con respecto al l no de tal manera que si yo en esta hago una digamos hago x menos l como un x tilde va a quedarme la misma expresión que teníamos anterior que teníamos aquí bueno esta función lo que estamos pensando aquí es que este x al alfa es un como una función tipo raíz porque porque las funciones tipo raíz van déjenme ponerle aquí el dibujo más o menos van de esta manera no o sea son funciones que van más o menos la raíz por ejemplo en un medio va sino una función que va así entonces lo que estamos haciendo con esto es como juntando dos pedacitos de esta función no de esta forma para para tener este esta solución como esta con este tipo de solución digamos obviamente que las pegamos aquí en medio los voy a borrar aquí un poco nos quedaría un tipo de solución así no bueno entonces este es lo que estamos proponiendo realmente no estamos todavía no decimos quién es alfa pero vamos a llegar a algo similar y ahorita voy a contar por qué pero bueno alfa va a ser nuestro parámetro libre hasta la función prueba y él con el alfa determinar el a también tendríamos que determinarlo pero es la coeficiente normalización son lo terminamos por normalización pero sin embargo el alfa es un parámetro libre la potencia está bueno entonces si sustituimos esta función en nuestro funcional de la ecuación 3 pues la atención sale como constante bueno en el primer término por ejemplo no hay decíamos que la vez 0 entonces este término se elimina y nomás nos queda la atención veces la segunda derivada de f de la función prueba como aspecto de x la atención sale porque es constante también la sigma sale porque es constante el un medio se elimina con el un medio y llegamos a esta expresión tau sobre sigma por la integral desde desde hasta b que en este caso sería 0 a l de la derivada de roco respecto de x de x y abajo algo similar nada más que abajo podemos aplicar o bueno la sigma no sale sale sigma 0 no porque sigma tiene esta expresión en 2 es 1 más m entonces el 1 va a dar origen a esta integral y la delta dirac pues podemos de una vez evaluarla evaluando la función en el punto medio entonces es rotil evaluado en l medios esta es la ecuación 5 solamente de sustituir 4 en 3 bueno entonces para evaluar esta expresión necesitamos la derivada de ro en dx para ponerla en el numerador no que está es integrando la derivada de ro con respecto de ro con respecto de x entonces pues derivamos la ecuación 4 al derivar pues es un polio es un monomio de orden alfa entonces no sé si es monomio porque puede ser radical pero bueno este este término de x al alfa lo derivamos y es alfa por x al alfa menos 1 similarmente el otro término y nos queda de esta forma aquí sería la derivada sería a por alfa por l menos x al alfa menos 1 y por un signo menos verdad por la derivada de lo de adentro creo que si sería por menos 1 yo creo que tendríamos que ponerle un signo menos aquí no sé por qué no lo puse me está asustando porque este según yo debería que ser así no es a la alfa por x al alfa menos 1 y luego derivamos esta sería a alfa veces l menos x por l menos x al alfa menos 1 por la derivada de lo de adentro que daría un signo menos hasta aquí creo que estamos bien esta es mi ecuación 6 bueno si no corregimos en el vuelo entonces tenemos esta expresión con la ro dada por esta expresión 4 y la derivada de ro que tenemos aquí que es la ecuación 6 para la derivada de ro hay un signo menos decíamos que está en el segundo término este que está aquí ¿verdad? bueno entonces habíamos definido que tau sobre sigma 0 era la velocidad esta c cuadrada entonces podemos hacerlo de una vez luego el a cuadrada aparece tanto en ro como en derivada de ro de ro tilde como en derivada de ro tilde entonces el a cuadrada como todo está a tres cuadrados saldría ¿no? sería c cuadrada por a cuadrada y eso es como un factor de total ¿no? y ya sale entonces del lado izquierdo pues sería primero el numerador déjenme poner el primer numerador aquí está el a cuadrada c cuadrada a cuadrada el primero sería la derivada de este perdón la derivada de ro valvada de 0 a L pero tenemos la función definida de trozos entonces de 0 a L medios vale alfa por x a la 2 alfa menos 2 porque está al cuadrado ¿no? y luego de la de L medios a L lo mismo el signo menos que salió ahorita pues no importa porque como está al cuadrado se va entonces por eso no nos afecta hasta el momento sin embargo cuando bueno y aquí está ¿no? sería de esta manera abajo algo similar ¿no? este de 0 a L medios pues sería x a la 2 alfa de L medios a 0 L menos x a la 2 alfa también es al cuadrado entonces el signo menos que decíamos se va y el último término que nos había quedado de la delta Dirac que está dado de esta forma nada más sustituí quien es rotilde de L medios puedes tomar cualquiera de las dos funciones la o sea tendiendo a L medios por la izquierda o por la derecha porque la función es continua entonces tomamos la más facilita ¿no? la de teniendo por la izquierda bueno en esta aquí en esta expresión hay que darnos cuenta que por ejemplo en el numerador ¿no? de 0 a L medios y de L medios a L si hacemos este cambio variable en la segunda integral definimos un x tilde que sea L menos x el diferencial de x tilde pues sería menos dx y entonces hay un signo menos en esta integral cuando hago este cambio variable entonces un signo menos y la integral pues eso lo podemos modificar como cambiando los límites de la integral sería de L a L medios pero cuando x vale L x tilde vale 0 y cuando x vale 1 medio x tilde vale L medios entonces la integral queda 0 a L medios se voltea por el signo menos y le queda de 0 a L medios y entonces nos queda la misma expresión que la primera entonces realmente es dos veces la primera integral el numerador de manera similar en el denominador en las primeras dos integrales solamente sería voy a pasar el c cuadrado dividiendo entonces sería dos veces la integral de 0 a L medios de alfa por x a la 2 alfa menos 2 por dx y lo mismo la otra de 0 a L medios dos veces de x a la 2 alfa así bueno entonces continuamos tenemos este este funcional de esta forma ahora notemos que en el numerador necesitamos que esta esta cosa se mantenga finita digamos entonces para que converja necesitamos que esta esta expresión no diverja porque estamos vamos a buscar el mínimo de hecho entonces pues algo que diverge pues no va a ser entonces como estamos evaluando en 0 el límite inferior de la integral es en 0 no podemos dejar un 1 sobre x 1 sobre x cuadrada 1 sobre x cúbica ya el resultado de la integral porque nos va a diverger entonces tenemos en 0 y también el logaritmo diverge entonces no puede ser un 1 sobre x a la menos 1 tiene que ser la m tiene que ser más grande que menos 1 para que cuando el resultado de la integral lo hablemos en el límite x igual a 0 no diverja para que sea convergente entonces pedimos que ocurra eso además vamos a pedir que esta expresión tenga pues tenga la concavidad correcta ¿no? porque si la este esta es x mayor que menos 1 muy bien y vamos a pedir además que el alfa sea igual a más un medio mayor que un medio ¿para qué? para que tenga la concavidad correcta creo que si estamos bien déjeme revisar cómo el impacto está porque a lo mejor no queda muy claro esto estoy aquí confundiendo entonces pedimos que la m o sea el exponente de la integral sea mayor que menos 1 ahora el exponente de la integral en nuestro caso es 2 alfa menos 2 y esto tiene que ser mayor que menos 1 entonces esto implica que 2 alfa tiene que ser mayor que menos 1 más 2 que sería 1 y entonces alfa tiene que ser mayor que un medio es lo que decíamos aquí por lo pronto entonces el hecho de que necesitamos que no diverja el valor en x igual a 0 nos restringe a que la alfa tiene que ser mayor que un medio más aún entonces además vamos a pedir les decía lo de la concavidad que el alfa sea menor o igual que 1 ¿por qué? porque si por ejemplo si el alfa fuera 2 esta curva va a dar una parábola y entonces al ser tenemos la función acuérdense y queremos poner la función aquí entonces al ser una parábola nos daría algo así la forma de la de la cuerda y bueno pues no estamos proponiendo una función prueba de ese tipo y además contradice la ecuación porque fíjense que si yo evalúo en la ecuación esta tengo la ecuación esta ¿no? como está y si yo puedo hacer tener un dotado constante y va igual a 0 ya podemos escribir como que ro y prima sobre r o sea la tabla la saco de aquí esta tabla la saco de aquí y digamos esta se elimina todo esto y entonces ya puedo poner la derivada segunda de ro y luego la saca las constantes que es el tau y el sigma y entonces esto me queda igual a bueno a veces omega ¿no? pero tanto el omega como el tau y el sigma son positivos ¿no? entonces es omega cuadrada ¿no? entonces ro bi prima sobre ro tiene que ser negativo entonces ¿por qué? aquí falta un omega pero no importa porque este esto es mayor que 0 entonces tiene que ser negativo esta cantidad y si yo y para que eso ocurra pues necesitamos que la derivada segunda o sea alfa menos 2 digamos una función que tenga esta tiene que tener esta concavidad digamos ¿no? eso lo pueden mostrar ¿no? como esto restringe para que esto sea negativo que el alfa sea menor que 1 ¿verdad? porque si tenemos una función que es proporcional a este x a la alfa ¿cómo es así? ¿verdad? es x a la ¿cómo tenemos la función original? era una función es x a la alfa ajá una x a la alfa derivada dos veces sobre x a la alfa y esto tiene que ser negativo ¿verdad? entonces al derivar dos veces aquí nos da este alfa por alfa menos 1 por x a la alfa menos 2 ¿verdad? y abajo y abajo sería un x a la alfa entonces si elimino alfa con alfa eso queda x a la menos 2 1 sobre x cuadrada y eso tiene que ser menor que 0 tiene que ser negativo entonces necesitamos que alfa por alfa menos 1 sea menor que 0 entonces si fuera mayor que 1 ese término se hace positivo y ese también ¿verdad? pero puede hacer la desigualdad digamos pueden hacer la desigualdad sacándola con un cuadrático pero aquí es evidente porque esta cosa tiene que ser negativo ¿no? ya voy a continuar si quieren revisan ustedes pero aquí es evidente ¿no? necesitas que esta cosa cambia de signo de las raíces de ese polinomio cuadrado hay que sacar la general y demás pero entonces esta propiedad o sea esta condición de que se deba cumplir la ecuación nos pide que la alfa debe ser menor o igual que 1 bueno entonces continuamos ahora la integral del numerador esta es alfa cuadrada por tesoro hasta l medios de x a la 2 alfa menos 2 diferencial de x es muy fácil de evaluar o sea nada más es x a la n sobre n menos 1 x a la n más 1 sobre n más 1 nos queda esto evaluado en los límites de la integral en 0 pues da 0 y en l medios pues nos daría esta cantidad no más es evaluar en l medios similarmente en la integral del denominador este es igual la misma fórmula 1 sobre n más 1 por x a la n más 1 evaluamos en l medios y llegamos a esta expresión entonces sustituyendo estos resultados llegamos a esta ecuación que está aquí y este x a la 2 alfa se elimina en estos términos o sea este se elimina con esta y nos queda el a la medio sobre 2 o sea al cuadrado aquí abajo y el otro lado pues el 2 este queda como el 2 está dividiendo en todas partes pareciera si lo que voy a hacer es eliminar el 2 está en todas partes voy a eliminar este 2 con este 2 con este 2 que está aquí abajo porque está abajo abajo entonces sube como le lee la tortilla le dicen entonces nos queda un alfa cuadrada ahí multiplicando el 2 alfa más 1 lo paso multiplicando en todas partes y el 2 alfa menos 1 dividiendo en todas partes y nos llegamos a esta expresión ¿verdad? o sea este término quedó aquí multiplicando a todos pero entonces aparece acá y este pasa dividiendo aquí entonces llegamos a esta expresión que tenemos aquí muy bien bueno entonces vamos a continuar trabajando esta expresión en la siguiente lámina tenemos igual a omega cuadrada de rho ahora el l medios cuadrada abajo este pasa multiplicando como este l cuadrada sobre 4 ya le puse minúscula voy a ponerle voy a ponerle arriba el mayúscula para que no se nos confunda y esto es igual a alfa cuadrada por 2 alfa más 1 sobre 2 alfa menos 1 por este paréntesis cuadrado ahora aquí podemos hacer este una variable adimensional porque si se fijan aquí tenemos l cuadrado tenemos l cuadrado sobre c cuadrado y esto tiene unidades de 1 sobre tiempo al cuadrado entonces nuestro nos está pidiendo que si la omega la medimos en unidades de l cuadrada sobre c cuadrada esta cantidad que está aquí nos queda adimensional entonces lo vamos a hacer y definimos que la omega cuadrada sea medida en unidades de 2c sobre alfa para eliminar el 4 de una vez y está chi veces 2c sobre alfa es igual a omega donde chi es adimensional y está dado por esta expresión sustituyendo este resultado llegamos a que chi es igual a una función que depende de alfa y de la razón m sobre m bueno aquí he utilizado el otro resultado que decíamos que si yo multiplico la densidad lineal por la longitud de la cuerda pues nos da la masa total de la cuerda que la pongo como m mayúscula y lo puse aquí bueno entonces con este resultado llegamos a que esta cantidad adimensional es la función chi o sea son proporcionales chi y omega como estamos viendo en la definición simplemente que chi no tiene unidades y es más fácil para trabajar entonces yo aquí grafiqué esta chi bueno la copia de esta gráfica esta chi desde alfa como función de alfa obviamente me interesa nada más la región en la que alfa sobrepasa el 1 medio aquí está el 1 medio ese es el punto alfa igual a 1 medio entonces nos interesa esta región digamos donde alfa excede a 1 medio y buscamos un mínimo global de esta función lo pueden graficar de una vez y van a ver que tiene en efecto un mínimo como función de estos obviamente que hay que graficar como función de alfa pero para un m sobre m o sea este coeficiente de aquí m sobre m dado depende de esta razón entonces tiene dos parámetros por eso le puse aquí a la función que dependía de dos parámetros aunque la masa de la partícula y la masa de la cuerda pues son parámetros que tú digamos tu problema los va a fijar y dada las condiciones esas cuál es la masa de la cuerda y cuál es la masa de la masa central pues tendrás que encontrar el alfa y ya nomás lo graficas bueno entonces lo que queremos es minimizar esta cantidad porque estamos buscamos tenemos la certeza de que si encontramos un mínimo con una función que cumpla las condiciones de frontera ese mínimo estará entre más pequeño más cerca del valor de la frecuencia del sistema entonces así de esta manera estimamos una función y un eigen valor para la cuerda entonces derivada de f en de alfa es igual a para minimizar pues el mínimo de una función pues es derivarla e igualarla a cero para buscar puntos críticos donde la derivada se hace cero porque eso nos da este nos puede dar indicios de un máximo o de un mínimo entonces derivamos la función y llegamos a esta expresión pues hay que ser derivada ¿no? la derivada del primero pues es la derivada de un cociente ¿no? la derivada del primero por el segundo sin derivar menos el primero sin derivar por la derivada del segundo es bastante evidente sobre el de abajo al cuadrado igual a cero muy bien no sé si aquí hay que hacer más detalle o sea nomás la derivada es un polinomio todo es alfa cúbica 6 alfa cuadrada alfa cuadrada pues es alfa y aquí adentro de manera similar son polinomios bueno aquí tenemos que igualar a cero para que eso se haga cero el denominador no importa lo que importa es el numerador para buscar el punto crítico entonces necesitamos que el numerador sea cero entonces pedimos que este numerador que está aquí arriba sea igual a cero aquí hay un 2 alfa que puedo factorizar lo voy a factorizar lo voy a poner aquí en rojo o sea aquí hay un 2 quedaría un 3 aquí hay un 2 quedaría un 1 y ya en el siguiente término aquí hay un aquí voy a sacar ahí voy a sacar un alfa también entonces saco este quedaría 3 alfa y este quedaría 1 nada más entonces 3 alfa más 1 este coeficiente y aquí ya factoricé un 2 veces alfa de este lado de aquí voy a factorizar un alfa y me quedaría 2 alfa cuadrado más alfa y acá voy a factorizar el 2 me quedaría un 4 m sobre m por alfa más 1 así listo entonces haciendo esto me quedaría un 2 alfa multiplicando y me quedaría 3 alfa más 1 por el paréntesis cuadrado menos 2 alfa cuadrada más alfa por el paréntesis cuadrado este de arriba que es dividido sobre 2 ahora evidentemente hay una raíz que es alfa igual a 0 pero esta raíz no cumple el criterio de que alfa sea mayor que un medio entonces pues esa no es una solución válida o bueno aceptable entonces este pues voy a multiplicar los términos ¿no? entonces aquí digamos voy a multiplicar primero el primero por el primero y luego después voy a multiplicar este el segundo por el primero esos serán los primeros dos términos que voy a poner aquí entonces el primero por el primero el rojo sería este ¿no? aquí debería ser 3 por 4 12 ¿no? pero bueno aquí lo deje explícito 4 veces m sobre m alfa cuadrada por el 3 alfa y luego el verde que es 1 por 4 m alfa cuadrada luego seguirían el término 3 alfa el 3 alfa por 2 alfa que serían 6 alfa cuadrada y luego el 1 por el 2 alfa que sería más 2 alfa y luego los paréntesis los voy a dejar explícitos menos 3 alfa más 1 por 1 más m sobre m y el signo menos lo deje afuera de manera similar en el segundo paréntesis el 2 alfa cuadrada por 4 m sería menos 8 m por alfa cúbica y luego y luego voy a multiplicar el alfa por el 4 m sería menos 4 m sobre m alfa cuadrada y luego el 2 alfa cuadrada por 1 sería menos 2 alfa cuadrada y luego el alfa por el 1 es menos alfa el menos es el signo menos que está afuera ¿no? voy a agrupar términos comunes los términos con alfa cúbica es este morado y este morado que está aquí y cuando los sume me darían 4 o sea 4 por 3 son 12 menos 8 son 4 m alfa cúbica luego el otro término son los términos con alfa cuadrada bueno con m y alfa cuadrada como este y este eso se eliminan entonces no van a no van a reflejarse aquí entonces este perdón entonces esto serían 6 alfa cuadrada por el y el menos 2 alfa cuadrada que está aquí daría un 4 alfa cuadrada este lo voy a poner acá luego tenemos el término hay otro término con m ajá voy a desarrollar este paréntesis redondo que está en medio entonces el menos 3 alfa por 1 da menos 3 alfa el 1 con 1 da menos 1 y el 3 alfa con el m m sería 3 alfa m y luego sería 1 por m sobre m daría este término serían estos 4 términos que salen de esta multiplicación de los paréntesis de esos en medio aquí hay un término con m con m entonces sería no hay otro término lineal con m y con alfa entonces sería el menos 3 m por alfa y luego menos m sobre m y ya terminamos esto luego sería ya habíamos resuelto el término con verde esta alfa cuadrada y luego los términos lineales en alfa que sería 2 alfa menos alfa da alfa y luego hay un hay un 3 alfa que salió de la multiplicación de los paréntesis menos 3 alfa y el menos 1 y esto es igual a 0 si agrupando términos los términos sin alfa sin m lo dejamos así 4 alfa cuadrada menos 2 alfa menos 1 y luego agrupamos los términos con las m m sobre m por 4 alfa cúbica menos 3 alfa menos 1 igual a 0 muy bien entonces este continuamos entonces tenemos esta ecuación déjenme ponerlo aquí muy bien entonces esta ecuación es la ecuación acuérdense esta ecuación la sacamos de pedir que el funcional fuese un mínimo o bueno un punto crítico que sabemos que es un mínimo por la forma de la función porque es un polinomio pero entonces este si esta función que está aquí la igualamos a 0 estamos diciendo que la derivada se haga 0 entonces vamos a buscar los puntos donde la derivada se hace 0 para esta función o sea donde al alfa es igual a 0 donde cualquier esta expresión se hace 0 para algún alfa entonces vamos a ver casos especiales para nada más explorar la solución aunque realmente esto es una cosa cúbica pues entonces la solución pues generalmente es por métodos numéricos pero puedes acercarte cuanto quieras entonces bueno un caso especial es cuando la masa es muy ligera es decir que la m chiquita sobre la m grande tiende a 0 en ese caso el segundo el término que está en paréntesis cuadrados se puede despreciar y nos queda nomás un polinomio cuadrático que las raíces se puede sacar con la fórmula general de las cuadráticas muy fácil y podemos sustituir ese valor en la función de f para encontrar cuál es ese mínimo y llegamos haciendo pues el algebrita no es no es gran cosa sustituir este alfa ahí y nos va a dar esta expresión que si lo evaluamos da alrededor de 1.6651 este valor con que tendríamos que compararlo pues cuando la masa chiquita es la masa digamos central es 0 es como si tuvieras la cuerda solita no hubiera más no hubiera masa central en ese caso las soluciones pues son las de la cuerda finita normal y las soluciones acuérdense que son las del seno de la cuerda y habíamos mostrado que eso da pues la omega 1 nos da pi sobre c sobre l es decir la chi 1 debería ser pi medios entonces pi medios lo comparas con 1.665 y vemos que la aproximación en este límite o sea el resultado variacional en el límite donde la masa se va a 0 se parece al límite analítico entonces tiene sentido nuestra solución variacional entonces el problema de la cuerda normal pues es así bueno esto es una solución en ese límite entonces en el límite desde que la masa es muy pequeña va a ocurrir que va a aparecer una cuerda como si no hubiera masa ahora si la masa es muy pesada en relación a la cuerda es decir que m sobre m es casi tiende a infinito entonces el término si las masas en la ecuación esta de raíces pues se vuelve irrelevante y entonces tenemos que solucionar esta ecuación cúbica evidentemente esta ecuación pues es una cúbica está difícil pero vemos que por inspección que si yo hago alfa igual a 1 4 menos 3 menos 1 cumple y entonces satisface cuando alfa igual a 1 y esta alfa igual a 1 entonces está en el límite de hecho esta f de alfa la función esta valdría que se vale esta cantidad sustituyendo alfa igual a 1 llegaríamos a esto y luego como la relación de las m es es muy grande 1 más 3 veces ese valor pues da casi 3 veces ese valor 3 sobre 3 elimina y nos da m sobre m que es de hecho muy pequeñito ¿verdad? porque dijíamos que el inverso tiende a infinito entonces este tiende como a 0 entonces recordamos que las soluciones son soluciones impares o sea este es el resultado digamos sería nuestro resultado que obtuvimos por el método variacional para el límite cuando la m es chiquita sobre la m grande tiene infinito ahora con que lo comparamos ¿cuál sería el caso? imagínense una cuerda que está muy ligera acorporada a la masa que está muy gorda en medio entonces básicamente la cuerda sigue a la partícula y nada más le restringe el movimiento entonces nosotros habíamos resuelto este problema analíticamente y teníamos esta relación que está aquí esta relación yo la puedo puedo pasar el coseno sumando para la derecha y luego pasar dividiendo y me queda tangente de kl sobre 2 entonces si hago las definiciones de la k es igual a omega sobre c y la chi es igual a omega sobre c por l medios llego a que kl sería omega c omega l sobre c y eso es igual a 2 veces chi y entonces con este resultado lo sustituyo en esta expresión y me daría chi veces tangente de chi por m sobre m ahora esto es mucho menor que 1 por el límite en el que estamos y entonces la tangente de chi o sea tiene que ser un valor muy pequeño ¿no? porque la chi para que la multiplicación de los de casi menor que 1 pues básicamente la tangente de chi es chi y nos queda pues que la chi cuadrada es igual a m sobre m y que es de hecho el resultado correcto ¿no? en el para ese límite esto lo pueden mostrar este igualando las tangentes pero bueno digamos nos da el resultado que debe de ser ¿no? porque la función esta es omega cuadrada o sea esta función de aquí arriba esta es es omega cuadrada y entonces llegamos a que chi es igual a raíz 2 sobre m entonces chi cuadrada pues coincide con este resultado entonces también en el límite en el que la masa de la cuerda es muy pequeña en comparación de la masa central también el resultado variacional recupera ese resultado ese límite bueno entonces firmalmente o sea no tienes por qué estar en los límites tendrías que estar en un punto intermedio por ejemplo con las masas son iguales y entonces tendrías que resolver esta expresión por ejemplo en este caso nos quedaría esta ecuación ¿cómo se llama? cúbica y entonces hay que solucionar numéricamente entonces por ejemplo aquí grafiqué esta ecuación en google y vemos que hay una hay una raíz para este caso que está alrededor de aquí entre punto 8 y 1 y aquí podemos seguir un método de este de bisección o de encontrar de raíces para encontrar cuál es el alfa mejor y esa dimensional y luego ya lo pones lo sustituyes el h y demás pero bueno ese sería el método variacional vemos que o sea a pesar de que está largo es porque hicimos bastante álgebra pero es bastante sencillo en comparación de resolver un problema analítico con ecuaciones diferenciales y demás entonces y es muy útil y nos puede dar como ven resultados que son válidos en los límites y que además aplican a problemas muy generales antes de terminar les quisiera decir que esto es para determinar la determinar el estado más bajo de energía digamos o sea tú tienes el sistema por ejemplo aquí la cuerda con algunas características y tú determinaste el omega 1 cuadrado por este por este método y hay correspondiente a este pues hay una función que yo que la función prueba que digamos que determinaste la pregunta es si el método variacional serviría para encontrar por ejemplo el siguiente eje en valor o la siguiente frecuencia y la respuesta es si se puede aproximar obviamente el error crece pero se podría hacer por ejemplo a segundo orden valdría la pena hacerle y comparar y demás podríamos sacar cuánto vale la segunda frecuencia entonces entonces para hacer esto lo que se construye es una función prueba que sea ortogonal a rho 1 y entonces con esa función prueba ortogonal a rho 1 construimos o sea digamos pedimos una función ortogonal a rho 1 que significa ortogonal a rho 1 que la integral de esta función prueba con la sigma con rho 1 de 0 entonces esta función pues sería ortogonal a la a esta y ya encontraríamos como otra dirección y luego minimizamos como está retagonalizado con esto vamos a encontrar otro eje en valor que podría ser nuestra estimación para el siguiente para el segundo esto viene en el libro del fetter la página este se las debo un poquito déjenme buscarla aquí estoy de hecho está como la página 244 por ejemplo página 244 del fetter de la edición de la dover y ahí pueden verificar cuál es el método general de hecho les dejo un ejercicio como reto de que para un problema determinen el segundo y más o menos la idea es esta con esto vamos a terminar el video y bueno nos vemos en el siguiente tema chau